Podríamos decir que el donut es la proyección 2D o bien del toroide o bien del tubo, ya que me permite hacer, como vemos, dos círculos concéntricos El enegón es lo que en castellano conocemos como el polígono Al hacer clic y arrastrar, observaremos como dibuja un hexágono, pero no debemos confundirnos y no debemos pensar que esta herramienta sirve solo para dibujar hexágonos Ya que, si nos fijamos, tenemos un parámetro que es radio, la opción de que esté inscrito o circunscrito y, por supuesto, vamos a poder elegir el número de segmentos que tiene este polígono Por tanto, vemos como por defecto es un hexágono, pero lo podemos convertir en el polígono que queramos Hay otro parámetro, llamado corner radius, que nos permite empalmar, nos permite suavizar las esquinas de este polígono Y, por último, un parámetro circular que, aunque tenga, en este caso, seis lados, seis vértices, como más adelante veremos en la edición de splines Me permitirá hacerlo circular en lugar de rectangular Parecido al polígono, encontramos la estrella La estrella, eso sí, tiene dos lados Tiene dos círculos, perdón, tiene dos radios Un radio exterior y un radio interior La estrella está definida entre el mayor de los radios y el menor de los radios usando el número de puntas que queramos Una vez más, por defecto, encontramos seis puntas, pero podemos hacer una estrella del número de puntas que queramos Podemos establecer un poco de distorsión, convirtiendo, he dicho un poco Convirtiendo la estrella, digamos, en una rueda de bicicleta En un plato de bicicleta Y, además, podemos jugar también con los parámetros de radio de empalme número uno y radio de empalme número dos Observaremos, por tanto, el juego Que dan algunas de estas primitivas Que nos permiten convertirlas en formas bastante diferentes a la forma original para la que fueron concebidas Gracias Gracias